Música 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 ¡Eh, mamá, 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 mamá yo perdí el ritmo que te voy mamá, mamá, mamá mi sé, ¡comperad! ¡Eh, eh, 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 no te está! ¡Io te lo voy! ¡Nan es difícil el pará! Yo creo que lo sé ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿A que yo lezgo de tu vida? ¿Cómo estará? ¡Vá a mí! Te sigo un poco y luego Y luego está Te sigo un poco y luego está ¡No!